¿Qué es el Salmo 5? Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que dicen mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Estos son 15 versículos televidentes, recuerden que estamos a nombre de Travesías Turísticas, Turismo para Todos, las reservas para las excursiones al 315-757-6479 o al 313-238-4193. Travesías Turísticas, Turismo para Todos.